qué tal chicos que visitan este curso aquí les voy a dejar una demo de todo este curso como ven acá tiene mucho contenido sobre programación web e integración con el sp 32 en este vídeo vamos a ver un demo de cómo ustedes pueden instalar el firmware que aquí vemos en este dispositivo pueden ver y analizar las clases que están de forma gratis o sea que se pueden ver sin estar registrado en este curso y ver de qué trata igual aquí en la parte introducción hay mucha introducción de qué va este curso y bueno si sienten curiosidad y quieren probar este curso pues aquí les voy a dejar la forma de cómo lo pueden probar es un curso que tiene varios estudiantes aún no tienen muchas calificaciones pero las pocas calificaciones que tienen están están bien ha gustado y bueno vamos manos a la obra ustedes para instalar este firmware tan genial que tenemos en este curso y que lo pueden probar en este vídeo van a poder descargar una carpetita que se llama sp tool view 32 admin tool entonces aquí está todo el contenido esto es contenido de este repositorio de github del mismo fabricante expressive donde nosotros podemos descargar todo esto que está acá todos estos archivitos nosotros lo descargamos y lo único que yo agregue aquí es este que dice comando y el que dice firmware entonces vamos a abrir comando y aquí tenemos el comando que vamos a ejecutar que vamos a hacer vamos a abrir aquí una terminal abrir la terminal tenemos aquí ya la terminal power shell no importa que no esté como administrador y vamos a pegar este comando se va a ejecutar python en la velocidad del puerto el puerto es com yo sé que mi dispositivo está en el com 3 vamos a escribir la flash a una frecuencia de 80 megahertz y vamos a iniciar en los 10.000 o sea la dirección de memoria 10.000 y la estamos pasando aquí el archivo que se llama firmware entonces que vamos a hacer vamos a apretar enter aquí ya me dice que ponga mi dispositivo en modo programación a lo mejor ustedes directamente se va a poner a programar aquí por ejemplo no lo hice muy rápido y como ven estoy poniendo mi dispositivo en modo programación bueno ahí ya se quedó el led que no está pestañeando quiere decir que está en modo programación y aquí va a empezar a escribir ya la flash en el caso de que usen tarjetas que son o sea de estas para desarrollo que ya habían todo implementado ahí pues no tienen que estar apretando esos botones esto yo lo estoy apretando porque es una tarjetita que yo creé para otro proyecto y la estoy utilizando en esto por debajo tiene un sp 32 entonces aquí lo importante es que ya me reconoció el sp me dice que lo estaba subiendo aquí el flash o sea este firmware que yo le puse aquí firmware.bin y este es el porcentaje esto tarda un poquito vamos a esperar a que termine recuerden esto es una herramienta de expressif esto para subir el firmware es directo del fabricante de expressif como vemos acá está en su carpeta que es verificada o sea no es un clon de un x quiere hacerse el importante entonces estamos usando las herramientas de expressif para subir el firmware que yo he creado en este curso y ustedes van a poder disfrutar en breves minutos aquí ya me dice que escribió que lo mandó a reiniciar pero con mi dispositivo no tiene esa función tengo que hacerlo manualmente ahí el led empieza a pestañear entonces vamos a abrir aquí a putty voy a abrir a putty y me voy a conectar por el puerto serial encontré a 115.200 listo voy a abrir el puerto aquí estoy y vamos a ver el log que me saca el dispositivo cuando yo lo reinicio voy a reiniciarlo acá me dice que se inició el setup y este es el wifi el modo AP que a ustedes le va a salir uno muy parecido a ese no le va a salir el mismo ¿por qué? porque eso está referenciado a la dirección MAC y otras letras que yo le pongo entonces vamos a abrir mi conector wifi mi TP-Link y lo vamos a traer hacia acá y que me dice que es la terminación 0C3 0C3D vamos a buscar y aquí la tenemos listo a ustedes le va a salir una muy parecida a esta y le van a dar conectar acá le van a pedir la contraseña la contraseña por defecto es admin Vue32 ese Vue32 está en mayúscula listo entonces esto lo van a dar ok aquí va a intentar conectarse y ya me dice que me conecté entonces que tengo que hacer abrir un navegador y escribir la dirección 192.168.4.1 damos a enter y aquí ya me está pidiendo usuario y contraseña para entrar dentro de ese dispositivo que hemos programado entonces el usuario es admin y la contraseña es admin listo aceptamos y ya aquí tenemos nuestro firmware compartido para ustedes para que lo puedan utilizar con todas las funcionalidades que tienen en este proyecto desde control de relay en tiempo real como ven ahí se está activando tenemos también fecha y hora por defecto sale la fecha y hora que tiene por defecto mi equipo o sea desde que se programó aquí dice que es el firmware demo y vamos a conectarnos ustedes se van a conectar a una red wifi aquí van a poner su clave de wifi bueno su SCID de la red wifi de ustedes y la contraseña o si no pueden escanear las redes van a escanear las redes por acá y le va a salir lo más seguro la red de su casa aquí esta es mi red la voy a seleccionar y voy a poner aquí la contraseña ahora como yo quiero que se conecte con una IP para no tener que estar monitoreando el puerto serial con una IP fija entonces aquí yo le voy a poner la IP fija mía que yo quiero que sea y este router aquí es con 20.1 listo en modo AP lo desactivamos y no va a volver a cargarse en modo AP como está ahora y le vamos a dar guardar guardamos aceptamos aquí me dice que se configuró correctamente y que tenemos que hacer ahora pues reiniciar el dispositivo vamos a dar reiniciar aquí se está reiniciando si damos un clic sale una alerta suave y diciendo que no pudo dar clic hasta que esto no se reinicie se va a reiniciar pero ya este IP no existe y como ven el pestañeo del LED que rompió entonces cuál es mi IP nuevo 122.168.20.150 voy a dar enter y aquí ya estoy admin y la contraseña es admin listo voy a acceder y aquí estamos dentro de la plataforma estoy conectado a una red wifi entonces yo puedo configurar la fecha y la hora de forma automática ustedes seleccionan aquí su uso horario la mía es la menos 4 le doy guardar y esto se va a actualizar con la hora actual y la fecha actual de donde estoy de Bolivia cuando reinicie el dispositivo entonces yo puedo reiniciar el dispositivo por acá o lo puedo reiniciar por este botoncito que está en el GPU 25 aquí le doy el dispositivo se va a reiniciar y esto aquí ya se va a cambiar la fecha y hora actual listo si yo veo la versión de mi firmware en la versión 5 está compilado el 10 del mes 11 o sea hoy exactamente hoy ya entonces también ustedes pueden conectar esto a un broker MQTT para hacer pruebas aquí pueden poner la dirección de su broker pueden poner el puerto usuario y contraseña si lo lleva y habilitar aquí listo por ejemplo aquí yo estoy con IOT no si IOT host punto org y aquí mi usuario y aquí tengo mi contraseña voy a dar guardar esto se va a guardar correctamente y si yo voy aquí al inicio ya me dice que estoy conectado a IOT host punto org conectado y listo y de esta manera ustedes van a tener un firmware totalmente funcional con opciones de activar o desactivar un relay configurar el relay que quieren por qué pin va a estar si por el 26 el 27 o el 2 podemos poner aquí el 26 guardamos los cambios aceptamos la página se va a reiniciar y ahora cuando se reinicie ya tengo acceso al pin número 26 para jugar con ello listo esto lo vamos a actualizar y si le doy por acá ya me está encendiendo el pin número 26 perfecto entonces pueden ver todos los videos gratuitos que tenemos aquí en este curso espero que se animen a tomar este curso realmente es un gran curso de programación del SP32 incluyendo estas tecnologías de Javascript como es el framework de VueJS ¿listo? espero le gusten y también espero verlo en la lista de mis estudiantes de Javascript de Javascript de Javascript de Javascript